¿Qué pasa comadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y como veis traigo algo que teníamos pendiente además de algo que compré, pues no lo sé, porque me llamó la atención la verdad aquí podéis ver en qué consiste, simplemente son dos anillos o anillas unidas por cuerdas pero no sé, no sé por qué esto tiene que ser un puzzle o difícil porque creo que sé la solución, ¿no? no sé vosotros, y este os digo que lo teníamos pendiente porque no sé si os acordáis de que cuando resolví este que veis por aquí, pues también venía este y lo dejé para próximas semanas pues ha llegado el día, me tiene bastante intrigado porque no entiendo esta alerta de spoiler es que nos dice que los puzzles están resueltos y que verlo pues podría destrozarnos todo pero no lo entiendo muy bien, si el puzzle está aquí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Claro! Esto es el marco y está tapado por una hoja igual debajo ¿Hay algo hecho? y aquí hay como piezas extras no lo sé, estoy un poco desorientado pero eso sí, he hablado con el diseñador que ya sabéis que diseñó estos dos puzzles y me comentó que llegué a la solución de manera muy rápida que ese no es el proceso natural entonces de esa manera, pues claro, no pudisteis ver lo divertido del puzzle y lo que le da nombre que creo que la traducción de cómo se llama el puzzle sería cuatro feas básicamente se refiere a cuatro piezas feas ¿Por qué? Pues mira, me lo he preparado aquí para enseñaros el proceso natural hubiera sido pues hacer el marco que yo empecé a hacerlo pero es verdad que me desvié y ya dije, bueno, pues voy a empezar a poner por aquí piezas y ya no continúo con el marco pero claro, también le dije que tiene que pensar que he resuelto ya demasiados puzzles y por lo general sé dónde suelen estar las trampas pero bueno, que también pudo ser pura suerte de todas formas, este sería el proceso, ¿vale? llegaríamos al marco y yo diría, bueno, qué bien esta encaja aquí, esta nos encaja por acá pondríamos incluso otra esta me parece que es la que va aquí arriba ¿vale? No lo veis vosotros pero aquí tenemos es que claro, estas son las que le dan nombre al puzzle, ¿vale? las cuatro feas ¿Ve? Yo acabaría de esta manera todas estas piezas, pues oye, los hubiera encajado sin ningún tipo de problema y yo pensando que ya estaba cerca del final y digo, bueno, esto ya está resuelto vale, pues llegamos a este punto donde tenemos las cuatro piezas protagonistas del puzzle y no encajan o sea, ya os podéis poner como queráis que esto no va a encajar aquí de ninguna manera aunque lo parezca que tenga la forma no se puede pues ahí está la gracia del puzzle ¿qué pasa? yo me lo salté todo empecé a resolverlo de otra manera porque ya busco caminos que no son normales y llegué directamente a la solución sin pasar por esto así que os lo quería enseñar porque es bastante llamativo como queda el puzzle así que nada, simplemente que lo sepáis y por cierto que el descuento del 50% sigue activo tanto para este puzzle como para este, ¿vale? porque los dos son de la misma tienda así que como dije en el anterior vídeo si sois de España México o Argentina tenéis un 50% de descuento con el código que tendréis en la descripción para ambos puzzles ya lo dije en el anterior vídeo pero de verdad tengo un hype bastante importante por enfrentarme a estas cosas son puzzles ultra exclusivos que ya os explicaré en su propio vídeo de un diseñador también muy exclusivo simplemente que estéis atentos porque se aproxima algo muy grande y estoy contentísimo de poder enseñaroslo en el canal ahora sí este no veis este no tiene nada que ver con el diseñador esto es algo que yo he comprado porque me ha apetecido y lo vamos a ver ya aquí está es que entiendo yo que esto tiene que tener una solución muy sencilla ¿no? vale, ahora mismo antes de que yo intente la solución que tengo en la cabeza quiero que me dejéis en los comentarios cómo creéis que se resuelve este puzzle yo diría que es el puzzle más fácil que se puede resolver es verdad que a lo mejor si nunca has tratado con este tipo de puzzles pues dices esto es imposible entonces vosotros viendo esto nada, dejadme en una frase en los comentarios cómo creéis que se resolvería yo creo que es un movimiento muy simple es que esto es lo típico que vi en una tienda buscando puzzles y me llamó la atención pero entiendo yo que lo lógico es que si tú una de estas cuerdas la pasas a través de la otra anilla no llega ¿puede ser que una de ellas sea más larga que la otra? y ahí haya un poquito de truco ahí entiendo yo mira ¿ves? ya está resuelto o sea el puzzle más fácil de la historia confirmamos y para volver a ponerlo en su sitio pues básicamente lo que hemos hecho pasar una de las anillas a través es verdad que viene un poco justo quizás por ahí te puede liar un poco porque dices no, no quiero forzarlo pero es que es así o sea el puzzle funciona así bueno pues ahí está para empezar el vídeo ha estado bien pero la verdad bastante sencillo a ver ahora voy con miedo de hacer spoiler uy que no se mueva esa hoja simplemente vamos a echar un vistazo ¿qué es esto negro? es una etiqueta el secreto no lo abras antes de poner todo el puzzle junto no me digas yo pensaba que aquí venían las piezas qué locura es esto o sea nunca me había encontrado con algo similar en un puzzle aquí veis el nombre del puzzle se llama el puzzle gato básicamente y esto es un 8 y la dificultad es 9 sobre 10 vale están puestas ¿verdad? sí o sea el puzzle viene resuelto vale ha habido piezas por todo por lo menos ha sido un éxito o sea se ha desmontado por completo uy que curioso aunque sea así del típico metacrilato nunca he resuelto nada parecido vale por lo que estoy viendo veis que tiene las las esquinas curvadas por lo tanto no va a quedar de una pieza como tal todo tapado sino que las esquinas van a quedar uy ya empezamos con las piezas feas veo por dónde va el tema y es que tenemos uniones wow esto puede ser muy difícil a ver claro es nivel 9 sobre 10 aquí no hay esquinas bueno sí sí que hay esquinas o no es que esto ¿qué es? esto es la pieza comodín encaja en cualquier sitio por lo que veo qué color más potente iba a decir que no hay esquinas pero sí realmente claro si no tienen ninguna ni entrada ni salida pueden considerarse esquinas digo yo esto también parece una esquina que entiendo yo que la lógica del puzzle va por aquí estoy viendo una cosa ah vale bueno solo esta encaja aquí fíjate por qué es que a ver me faltan varias cosas y es que no sé si para que me entendáis yo no sé si puedo dejar esto así contra el borde vale o realmente tiene que ir recto tengo muchas preguntas pocas respuestas qué puzzle tan raro mira como vuelva a conseguirlo a la primera a lo mejor me vuelve a escribir el diseñador y me dice bueno de qué vas yo ahora mismo lo estoy viendo muy bien quiero decir o me llevo ahora una sorpresa fíjate aquí de hecho no esto no encaja aquí ¿verdad? no vale hemos llegado a un problema es que de este estilo solo nos queda esta ¿veis? por lo tanto digo yo ah qué tontería claro así creo que no se ven ni las uniones una vez que lo junto de la saturación de rojo que hay en la cámara pero bueno mira así se puede ver es muy agradable ¿veis? claro a ver yo he ido poniendo pues un poco aleatoriamente vamos a dejarlo montado porque tampoco me ha disgustado tenemos misma conexión pero con un pico hacia arriba fíjate que acabo de cambiarlo todo aquí hemos dicho que claro puede ir en varias posiciones entonces hay que encontrar la que tenga más sentido ¿esto tiene sentido? tenemos pico sí fíjate ahí está este es un aquí ya tenemos otra vez un problema ¿o qué? ¡Hala! ¿esto está así resuelto? ¿el objetivo creo que está cumplido? que era encajar todas las piezas es verdad que esta ha quedado un poco rara pero bueno voy a fijar esto como solución vamos a ver si salimos de dudas con lo que venga aquí ¿cuál puede ser el secreto? ¿por qué hay piezas aquí dentro? bien hecho lo hiciste pero ahora estás en el principio ¿cómo? 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 aquí están los ocho gatos claro yo decía ¿dónde está el sentido de que esto si llame algo de gato? no sé si es lo que estoy pensando vamos a ver si aquí lo pone pero ¿es posible que haya que encajar todas las piezas que tenemos más los gatos? si es así esto es demasiado o sea esto es una locura tienes que colocar los ocho gatos en el puzzle ah vale 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 cuidado nos dice que podemos quitar estas tres piezas y que podemos reorganizarlas ¿vale? o sea porque yo digo vamos a ver no hay espacio físico donde yo pueda poner los gatos así que tengo que encontrar estas piezas y quitarlas creo que esta es una ¿verdad? la de la derecha es esta tal cual fuera ¿vale? la otra es esta la central ahí la tenemos si la veo esta es si no me equivoco ahí está ¿estáis viendo que los gatos tienen tienen esta forma? madre mía vale no nos olvidemos estas tres piezas van fuera porque si ahora empiezo a sacar pues hoy al final no voy a confundir así que las podemos apartar una pregunta hacerlo un poco así a lo bestia ¿qué pasa? ¿os imagináis? uy qué susto parecía que encajaba ¿eh? no habrá alguna este quizás por el otro lado no ¿vale? bueno mira por lo menos la orientación creo que la tenemos bastante clara porque tenemos que ver el dibujo de los gatos vale obviamente esto que estoy haciendo es totalmente absurdo porque no va a encajar ah que nos falta una pieza que no que no lo había tenido yo ni en cuenta vale si yo voy encajando los gatos a las piezas por mucho que yo haya encajado esto aquí vale puedo hacer esto pero aquí ¿qué? ojo cuidado no irá el puzzle torcido ¿sabéis? o sea cuando esta pieza está torcida tenemos aquí como unos bordes muy rectos es que si os dais cuenta vale a ver esto no tiene por qué ir junto a la misma pieza o sea lo he puesto porque encajaba pero ¿os dais cuenta de una cosa muy curiosa? todos los gatos tienen una parte como muy plana bueno es que esto ya es exagerado ¿lo veis no? todos ellos encajan muy bien con el borde ¿me estás diciendo que son como una especie de marco? fíjate cualquiera de ellos ¿eh? vamos a partir de las que son bastante más sencillas ¿vale? bueno por lo menos que se ve la forma claramente estas si yo la dejo plana y digo vale pues vas a encajar aquí entonces al encajar de esta manera puede que al otro lado incluso ah no no puedo girarlo ¿vale? esto no puedo hacerlo porque pierde el dibujo sé que está siendo un desastre madre mía el que pensaba yo que iba a ser un puzzle fácil claro cuando he resuelto el primer trozo digo bueno esto ha sido facilito facilito pues toma pues toma facilito huele así así si tiene sentido ¿eh? fíjate que bonito de hecho espérate porque ¿veis esto no? es exactamente igual que esta y yo creo que tenemos dos gatos muy parecidos así que puede que si yo hago lo mismo aquí es que no hay otra manera de encontrar uy ¿cómo encaja esto aquí? este vale perfecto pero aquí tenemos un problema por lo tanto esta pieza nos va afuera o igual es que esta no es la esquina correcta pero si encontramos algo que encaje aquí yo vamos soy muy feliz oh perfecto perfecto y si os dais cuenta nos quedan estas dos que bueno no nos queda otra que encajarla en piezas de este estilo lo que significa que si vamos con la misma regla de las esquinas espérate tiene que ir sobre el borde a ver así estoy viendo una cosa veis que aquí tiene una parte recta si yo le doy la vuelta ahora si que encaja madre mía que bonito que bonito y lo mismo nos debería pasar aquí quizás si yo le doy así la vuelta oh creo que acabamos de encontrar la solución perfecta porque si no esto sería imposible que encajara tan bonito ahora ya os digo el último problema es encajar todo esto no circulares cuantas tenemos esta y esta uy esta viene perfectísima tenemos otra circular dime si fíjate no 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 espérate espérate porque no lo sé así que estoy diciendo claro que si aquí entra entra y aquí sale no me lo puedo creer ahora si veis todo tenía sentido esta tiene aquí en el centro nos ha quedado todo muy bonito veis el objetivo está cumplido todas las piezas más los ocho gatos encajadas de hecho va a ocurrir ahora mismo todo el mundo con el like preparado momento ultra satisfactorio tres dos uno ahí está mira los ocho gatitos que felices son de hecho espérate porque creo que hay truco son ocho gatos pero es que en algunos hay más de uno dibujado pero bueno me imagino que era por no hacer un gato amorfo que encajara aquí oye me ha gustado mucho este puzzle no me imaginaba yo que me iba a llevar tantísimo tiempo os recuerdo que tenéis el enlace de compra de ambos en la descripción y por si no lo habéis escuchado tenéis un descuento del 50% pero me ha dicho que solo se puede usar desde España México y Argentina me parecen muy originales y ya os digo con ese 50% pues hoy os queda muy muy barato pues nada más si os ha sorprendido os ha gustado podéis dejar un buen like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós chau